Hola, ¿cómo están? Hoy haremos un storyboard. Pero, Rodri, ¿qué es un storyboard? Bueno, según Internet, es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el objetivo de servir de guía para entender una historia. ¿Lo entendieron? ¿No? Bueno, no me importa. Ah, no seas... ¡Era broma! ¡No exageres! Los materiales que necesitamos son una hoja, una regla, una lapicera, y por último, pero no menos importante, una mano. Solo intento hacer reír a la gente. ¿Este ha funcionado? Y luego hacemos trazos en la hoja como un cómic, para poder dibujar lo que estamos pensando hacer. Y lo que sigue ahorita, chavales, es dibujar tu proyecto. A mí me gusta dibujarlo con varios detalles, así luego también puedo usarlo como imagen base para utilizarlo en el proceso de la animación. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Y nos quedaría algo así. Recuerden que en el storyboard pueden usar flechas borradores de todo tipo y que no tiene que ser perfecto, simplemente se tiene que entender. ¡Ah, ya lo entiendo! ¡Se me dejan opinar! Y recuerden guardar bien sus hojas de la lluvia y la tierra. Se los digo por experiencia. Tengo un poco de experiencia en ese terreno. Claro, si consideras el fracaso como experiencia. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! ¿Qué tiene que ver eso con esto?